Tenores y Sopranos Tenores es una versión de Tenores, un espectáculo que ya tiene más de 12 años en Lima y que también ha ido a provincias. Lo que pasa es que Tenores fue, desde el principio, esta mezcla de todos los géneros. Nosotros siempre decimos en Sonidos del Mundo que hacemos un buen arroz con mango y este es uno de los mejores. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en un arroz con mango hay una serie de ingredientes que podrían no combinar, pero ¿cómo que no combinan? La música clásica combina con el rock de una manera fabulosa, la salsa también. Entonces, Sonidos del Mundo ya no se tiene acostumbrados a hacer un repertorio que vaya desde lo clásico hasta lo peruano y en el medio puede haber pop, puede haber salsa. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos. A mí particularmente me tienen un poco fuera de mi zona de confort, porque yo soy cantante lírica y hace muchísimos años que ya yo no canto música popular y todo esto, entonces estoy cantando rock, estoy cantando cosas que no estoy habituada, pero sí, el repertorio es fabuloso, fabuloso, riquísimo, súper dinámico, yo sé que a la gente le va a gustar. Estamos haciendo un tema que en mi opinión es mi preferido del show, que es Bohemian Rhapsody, justo ahora con toda la salida de la película, es increíble la verdad la combinación que tenemos, cómo se va a escuchar en ese teatro espectacular, gran teatro nacional. Bueno, yo soy la invitada que va a cantar, vamos a poner un poquito de raíz nacional, digamos así con un tema de la lírica andina, que es de mi autoría, vamos a tocar también el Condor Pasa en una linda versión que Simon & Garfunkel internacionalizó y gracias a esa gran versión el Condor Pasa se hizo famosísimo en el mundo. Creo que el público va a tener, si bien por ejemplo algún público no conoce determinadas, no sé, determinadas canciones o áreas, por ejemplo la zarzuela que van a cantar, en escenario creo que va a haber esta familiarización, con nuevos géneros, también con la posibilidad de la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!